Y este fin de semana se van a jugar los dos partidos que van a consagrar a los equipos que consigan el ascenso a primera división en la Liga Tucuana de Fútbol. La primera vez está llegando a su epílogo. Estamos compartiendo la victoria sensacional de las abejitas de Estación Experimental sobre el Atlético Concepción, que lo dejó eliminado por una temporada más. Estación Experimental va a jugar mañana en New York frente a Azucarera Argentina. Sí, mañana sábado desafiando el Boca River, el River Boca de la Copa Libertadores. Estación Experimental buscará el retorno a primera en la cancha de New York enfrentando a Azucarera Argentina. El equipo que gane consigue el ascenso. Mientras que el domingo también en la cancha de New York se van a enfrentar Santa Rosa frente a Santa Lucía. Ahí está el gol de Capdevila para el triunfo sensacional de Estación Experimental que vuelve a estar nuevamente en las puertas del ascenso. Y aquí este equipo de Santa Lucía que le ganó a Talleres 3 a 0 y aseguró el pasaporte a las semifinales por el ascenso. Bueno, de esta manera el domingo Santa Lucía con Santa Rosa y mañana Estación Experimental frente a Azucarera Argentina los dos partidos en la cancha de New York.